Ahora podremos ver en horarios continuados las dos películas que han refundado el género del terror en la Argentina. Plaga Zombie de Pablo Párez y Hernán Saez es el primer largometraje de muertos vivientes de la historia del cine argentino. A raíz del éxito obtenido por Plaga Zombie, el equipo original decide realizar una segunda parte que al mismo tiempo fuera una película independiente. Se trata de Zona Mutante. El FBI ha realizado un experimento infectando a algunos habitantes de un pequeño pueblo con un virus extraterrestre. Felicitas de Teresa Constantini está ambientada en la Buenos Aires del siglo XIX. Cuenta la historia real de Felicitas que se enamora perdidamente de Enrique Ocampo. El destino de la joven pareja se tuerce cuando el padre de Felicitas la entrega en matrimonio al hombre más rico de la Argentina, don Martín de Alzaga, 40 años mayor que la joven. Mentiras piadosas de Diego Sabanés está basada en relatos de Julio Cortázar. Es la historia de una casa que va siendo desmantelada para sostener un sueño. La película cuenta la historia de Jorge y Nora y de cómo su hermano Pablo desaparece sin dejar rastros. Del gran maestro del cine de animación japonés a Yao Miyazaki llega una nueva e increíble aventura animada que muestra el poder del amor para transformar el espíritu humano, desbordando imaginación, humor, acción y romance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!